Hola a todos, hoy os voy a enseñar una moto que personalmente me gusta mucho por el modelo que es, por el estado en el que está, por el color que tiene es un color bastante serio, sobrio, elegante y bueno, se trata de una Honda, como aquí bien pone y es un modelo Honda Goldwyn GL1000 motor boxer de 1000 cm3, un motor similar al de BMW solo por la posición boxer 4 cilindros de 1000 cilindradas, sale a 250 cada cilindro 4 carburadores, 2 por cada lado, son de la marca Keifin y por lo demás es una moto totalmente Honda con radios, su guardabarros cromado es de siempre barras de horquilla de 35, el faro, los relojes puños Honda, este incluso conserva el plástico de las manetas para el líquido de freno, aquí tenemos también los intermitentes voluminosos, esta tiene defensas de motor, quedan bastante bien integradas y son funcionales, así que ahí se quedan todo original, el asiento es el suyo las colas de escape, sale a una por cada lado, está en muy buen estado el cromado, el cromado está perfecto, esta cola sin embargo, tiene, luego procuraré arrancar la moto, yo creo que va a arrancar sin problema, tiene un pequeño óxido y salen chispazos como entonces bueno, es un poquito desagradable y para dejarla perfecta sería conveniente cambiarlo por lo demás el cuadro, esta es una moto que vino de Reino Unido, ya veis que está en millas, 39.000 para hacer la conversión a kilómetros hay que multiplicar por 1,6 todo original, esta tiene una diferencia con respecto a las otras motos Honda esto es un cubre de depósito, ya veis que se abre, se destapa para arriba, luego os muestro aquí indica el nivel de gasolina la pegatina con todos los consejos el tirador de aire temperatura, ahí lo tenemos y los testigos en el centro el grifo de gasolina aquí lo tenemos en off, como siempre el tapizado es el suyo con su agarradero todo original son frenos de disco traseros los amortivares son los coni los deportivos de la época y bueno, os voy a enseñar aquí la llave conmigo así que os voy a enseñar como son las tripas de la Golwin se abre y bueno, aquí ya veis que tiene algo para almacenar lo retiramos es una cajita de plástico aquí se queda y seguimos a ver si se ve que hace un poco oscura la zona ahí está el filtro de origen y esto que se llega a ver por aquí ya es metálico y es chasis de la moto si os fijáis tienen un par de rueditas a ambos lados vamos a accionarlas a girarlas y veis lo que pasa veis que esto se empieza a mover la tapita lateral vamos con ello se descubre toda la instalación eléctrica de la moto todo al descubierto ahí lo tenemos un poquito más de cerca todo está original en su sitio veis el chasis y bueno es una moto que está en buen estado la recibimos hace relativamente poco y podríamos probar arrancarla así que de vuelta a la tapita lateral a su sitio aquí la enroscamos de vuelta cerramos bajamos la tapa la llave al contacto on se enciende bien ponemos en cero las luces para que no consuma batería tirador de aire conveniente para arriba y el grifo lo vamos a poner en reserva por si acaso así que vamos a ver a la primera espera el escape que sonaba más vamos a quitar el aire a ver si mantiene bien está a 3000 vueltas lo bajamos a 2000 mantiene bien seguimos bajando lo dejamos ahí y veis que como hace un poquito ahí clic 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 es por el óxido y bajamos del todo el aire pues nada mantiene perfecto lo que decía muy contentos con esta moto ya veis que las llantas son de radio y bueno vaya pared más gruesa que tiene al final es una moto de 300 y pico kilos el chasis el chasis es bastante robusto el motor es fiable se ven gol winds con kilometraje ni elevado vamos a poner las luces también pues nada si os ha gustado pulgar para arriba y si tenéis alguna duda fijaros también en el combustible la aguja está prácticamente en el medio el ralentí lo mantiene estupendo a mil clavados y bueno esta moto también es de nuestra colección lo que sí nos gustaría es ponerle alguna pegatina a esas circulares que ponemos pero tampoco encontramos un sitio adecuado las papas ya tienen su pegatina igual aquí en medio sería cuestión de verlos pues nada un saludo y nos vemos